Ay, venga, que hemos terminado. Gracias por aguantar hasta el final del día, que no es fácil. El calor de hoy ha sido complicadillo. En otras ediciones ha hecho más fresquito y se estaba bastante mejor, tanto fuera en la hora de la comida como después en la sala. Pero bueno, aquí ahora se está fresquito, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a hacer la sesión de cláusula cortita, que nos podamos ir un rato a casa, descansar y después nos vemos en la fiesta del final del día, de la jornada. La fiesta es en Mastropiero a partir de las ocho. Vale, es a partir de las ocho hasta las nueve no habrá picoteo. Pero bueno, podemos estar allí, podemos ir llegando y seguir hablando del montón de cosas que hemos hablado. Nos quedamos un aprendizaje, yo me quedo uno grande. Este año hemos cambiado cosas, otros años, lo hemos contado en la sesión del principio de esta mañana, otros años han sido todo el día charlas. Si recordáis el primer y el segundo año que hicimos GDD, había incluso muchas charlas en paralelo. Hemos ido achuchando un poquito, hemos ido teniendo cada vez menos track, porque al final se dispersaba todo mucho. Este año hemos probado, por un lado, la Keynote, que era un poco, que fuese interactivo, que todos pudiésemos participar. Se nos ha quedado muy cortita. Como aprendizaje es que probablemente el año que viene hagamos algo parecido a lo que hemos hecho en la Keynote de esta mañana, con más tiempo, para que dé tiempo a hablar y a que haya más preguntas. Y luego la sesión de por la tarde. Había un enfoque parecido a un Open Space, pero no era Open Space. No hemos sido capaces de transmitirlo como realmente hubiésemos querido. No era fácil, porque al ser la primera vez, pues bueno, tampoco hemos dado con cómo hacerlo. Han funcionado bien, pero podrían haber funcionado mejor. Entonces nos lo quedamos apuntados y el año que viene probablemente lo volvamos a hacer, porque nos parecen sesiones interesantes, pero le daremos una vueltecita para que sea más fácil todo. De todas formas, en unos días os llegará un formulario de feedback, que mandamos todos los años, en el que os preguntaremos un poco sobre todas las cositas que hay durante el evento, durante el DED. Y siempre, al final del formulario, hay un espacio en el que podéis proponer, criticar, quejaros de cualquier cosa que veáis que se puede hacer mejor. Os aseguro que lo tenemos siempre, siempre en cuenta. El que haya habido migas hoy viene de ese formulario. El que haya habido mesas para poder poner la comida viene de ese formulario. Hay un montón de cosas. Las vamos recogiendo y todo lo que está en nuestra mano intentamos incorporarlo, porque creemos que son cositas que vosotros al final identificáis o que algunos de nosotros hemos visto y que creemos que van mejorando el DED cada año. Tenemos tres, dos, dos regalos y uno. El uno es porque, no sé si lo ves ahí, que pone Atrio. No lo pone, pero sí, es de Atrio. Y el otro es, son bolsitas iguales que las que le hemos regalado a todos los ponentes de DED y que esta mañana os enseñábamos lo que tenía, el contenido. Y, joder, que es un detalle, pero que también está... ¿Hay tres? Ah, pues sí, sí. Y ya está. Ah, no, otro. Mira. El aceite, que esto ahora mismo vale oro casi. Vale, entonces, lo vamos a hacer rápido y súper transparente. Aquí va a salir, bueno, no sé dónde, abajo. Sale el número. Y tenemos aquí el listado, ¿vale? No lo vamos a proyectar ni a publicar para que no haya... Para que no nos denuncie ningún abogado. El Eazar, que está por ahí, luego nos riñe por sacar datos en las pantallas de personas. Vale, entonces, voy a darle a generar. Vemos, importante, la persona que salga sí que tiene que estar aquí y, si no, volvemos a ejecutar, volvemos a sacar otro número hasta que se lo lleve a alguien que sí que está aquí. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? No me he equivocado. 213. Venga. Vamos allá. 20. Agustín Aretio. Agustín Aretio. Te lo doy. ¿Quieres subir y decir unas palabras de rápido? Pero tiene que ser muy corto, ¿eh? ¿No? Vale, no. Muchas gracias. Le voy dando. Y ahí va, 179. Félix Oliva. Sí está. ¿Quieres subir y decir unas palabras? No, ¿tampoco? Agradecimiento, sí. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Lo digo en alto. Agradecimiento y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga. Y ahora este. Es muy bonito. ¿Lo decimos ya? O que lo lea quien le toque. ¿Sí? Bien escrito, ¿no? Lo que es. Yo creo que sí. Yo también. 166. Julia Curiel. Pues Julia Curiel va a tener que subir porque vas a tener que abrirlo y contarnos qué es. ¿Y una foto? Ahí. Así, dándoselo. Esto ya. Qué nivel, ¿eh? Ábrelo. ¿Eres de Cáceres? Bueno, vamos bien, vamos bien. Vale. Atreo, restaurante, hotel, desayuno, degustación para dos personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y viene Carmelos. Muchas gracias. A ti. Y por último, Worldline. Vente, vente. Worldline va a sortear algo. Y hay una urna en la que hay que sacar una mano, no, la mano no, hay que sacarla, hay que sacar el papel. Pero una mano inocente que venga y coja el papelito. Venga. Venga, Carlos. Ha dicho inocente. Inocente. Esta gente se fía de mí. Eso no es rando. Eso no es rando. Esto... Ya, ya. Ahí, venga. Ese, ese. El 42. ¿Ellos tienen el número? Agua. Agua. Sí, 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 está ahí, está ahí. Aplausos. ¿Cuéntalo tú? Sí, sí. ¿Cuéntalo aquí? ¿Cuéntalo qué es? Tiene que casar, ¿eh? Si no... Mira, mira, perfecto. Vale, pues la entrega se queda. Sí, bueno, pues es un cheque regalo de Amazon por valor de 100 euros y, bueno, algunas cosillas de merchandising de Worldline. Aplausos. ¿Lo he dicho? Sí, sí, oye. Que... Que muchísimas gracias por venir. Que espero que volvamos a repetir EDD el año que viene. Y que espero que volváis a venir todos y todas. Y que volvamos a disfrutar como hoy. Y, de verdad, mandadnos feedback de todo lo que creáis y queráis que mejoremos porque lo tendremos en cuenta. Os voy a pedir un aplauso para los chicos de negro, todos los voluntarios y voluntarias. Se pegan un currazo increíble y es maravilloso. ¿Y qué pasa? Y es maravilloso tenerlo aquí. Y poneros aquí, que luego queda súper chula la foto, además. Es solo por la foto, pero queda aquí muy bien. Vamos, no seáis tímidos. Mientras que entran, siempre terminamos anunciando algo. Y a veces contando algo que no se sabe. Hoy voy a contar algo que no hemos contado nunca, creo. Pero como hemos hablado tanto de inteligencia artificial, voy a hablar de una proto-inteligencia artificial o proto-herramienta de inteligencia artificial que no sabéis vosotros que fue la creadora del logo de EDD. Porque no nos poníamos de acuerdo y el Dani dice, tengo aquí una herramienta en el año 2017 y le pasó y generó el logo. O sea, ese logo en 2017, final de 2017, se hizo con inteligencia artificial. Y un anuncio, y ya nos hacemos la foto. Soy el único que ha mirado la fecha, pero soy el único que se acuerda. El año que viene, el sábado, es o el 28 de septiembre o el 5 de octubre. Todavía no lo hemos decidido, pero guardaros esas dos fechas, un par de semanitas o tres, y os mandamos un anuncio de la fecha del año que viene, en breve. Gracias. Y una fotito. Yo creo que no, que estamos todos. Antonio, corre, Antonio, corre. Nos dice el fotógrafo que levantemos la mano y hay que hacerle caso. Muchísimas gracias. Nos vemos esta noche. Gracias. 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 Gracias.